Se abrió nuevo periodo para inscripción de educación media superior. Se trata del 20 de abril al 5 de mayo, y es que desde el 16 de abril estaría disponible, pero hubo problemas con el sistema. Todos aquellos interesados para obtener una ficha deberán ingresar a la página web del Instituto de Educación. Allí deberán accesar al sistema único de ingreso a la educación media. Según el reporte del instituto, todos los solicitantes tendrán la oportunidad de elegir seis planteles. De ellos se les asignará el más cercano a su domicilio. Además, quienes hayan tramitado su ficha el jueves o viernes y haya quedado truncado su trámite, podrán recuperarlo en la página para imprimir este documento. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.